¿Qué onda, hijos de su moder? ¿Qué onda, Vale? Estamos de regreso al antro. Cambié de máscara porque así el perrito no me ataca. Ah, cabrón, pero eso sí. Pero ellos sí. Ok, vamos. Este juego me recuerda... ...cuando me la vivían los antros. Por esa música. Música joven como yo. Vamos, a ver. Aquí estoy para apoyarte. Recuérdate. Recuerda. Allá, allá, allá. No te vio. Eso. Mírala. Cuidado con el porrito. Perrito, perrito, perrito. No, el perrito no me hace nada. Es mi amigo, mira. Hola, perrito. Hola, perrito. Oh. Ahí a él sí. Ah, qué gacho. ¿Por qué? No te estaba haciendo nada. Mándame a peta. ¿Qué hora es cuando te...? ¡Ándele! Te mandaron unas balas. Cuando termines de matar a todos, agarras al perrito. Me lo llevo a mi casa. Sí. Por favor. Pasa un niñita. Qué juego tan violento este, eh. La verdad. ¿Por qué no te hace nada el perrito? Porque tengo una máscara. Dijo que cambiara máscara. ¿No escuchaste lo que dije o qué? ¿Y a poco con la máscara ya está, amigo? Pues es que es una máscara de un perrito y cree que soy un perrito. Toma, perro feo. Antes no se te echó encima y te quiso violar. No, porque... ¡Ándele! Recuerda que hay espejos. ¡Aú! ¡Oh, la cabeza! Recuerda, un juego no apto para niños. Solo para gente grande y madura como yo. No, pues. No quedas joven. Pero al mismo tiempo estoy madurito. ¡Ah! ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! 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 Buena música ese juego. Buena música. Me encanta. Es más, voy a cerrar mis ojos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Nada? Ah, ok. Seguiremos. Y yo me viajeo. Crémix, sí. Vamos formaditos todos. ¡Oh! Sí, sí. Formaditos. Como soldados, eh. Aguas, ahí viene uno. Recuerda que no hay vidrios. Ahí se viene solo. ¡Mira! ¡Eh! ¡Ven para acá! ¡Hala, mamá! ¡Ay! ¡Aventó el machete! Muchos intentos para pasar este nivel. Eres muy malo. Eres muy malo. Hazle como Machete. Y entra y di. Machete mata. ¿Y a quién voy a matar? O sea, todos los de blanco. Con permiso. No, no pasó nada. Ah, ok. Sí pasó. Yo quería hacer katana que estaba ahí. Ok, ok. Dios. ¿Por qué le ponen alfombra a los apartamentos si saben que va a correr sangre? Por lo del que limpia. Supongo que no sabían que iba a llegar yo. Iba a hacer garras para sus casas. ¿Sabías que hay negocio... Muere, perro, 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 perro. ...que se dedican a limpiar? Sí, obviamente hay negocios que se dedican a limpiar. No, no. Que se dedican a limpiar crímenes. Les hablan... No, bien. Escenas de crímenes. Escenas de crímenes. O sea, hay mucha sangre así, cerebros y tripas. Márcale las limpiatripas. Ya les hablan. Y ganan buena lana por limpiar tripas, eh. ¿Cómo sabes? Lo vi en un programa. ¿Y tú no trabajas eso? No, vomito. Deberías. No te lo esperabas, ¿eh? Es en uno. Cuidado que hay... Al de esa, al de la pistola primero. ¡Uy! Ahí vienen, ahí vienen. ¡Eso! Mira, ese huevo estaba todavía. Lo tronaste. Qué mala onda soy. Te quedó uno ahí adentro. Por favor, no la riegues. No, ahí... Al azar le diste. No, no le hice al azar. Le tiré a fuego. No, es el último. No pierdas. Por favor. ¿Qué te pasa? Lo hice a propósito. El último. Ya me he empado a este nivel. No lo quiero pasar. Ya me he empado a este nivel. Así, así. Recuerda que hay un espejo. Bueno, un vidrio. Tengo que acordarme que cuando sale la P ahí, significa que te pueden ver. Vamos, ya lo hiciste una vez. Dos veces, no es nada. No, 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 no. No te vio, no te vio. ¿Qué está? ¿Qué pasó? Llegale, llégale. No pasa nada. Oye, coño. Que he escuchado algo. Vamos a ver qué es. Y muácalas. Uno. Dos. O sea, nomás salen volando y no saben por qué. ¿Qué está pasando aquí? Dale. Mis amigos están tirando todos al piso. Están volando por arte de magia. A ver, este güey. Así. Ahí viene. Y este güey. Tú así. Tú así. Eso. Queda uno dentro. El de ahí arriba. Uno a uno queda. No tiene pistola. Ahí viene por ti. Ahí viene. Sí. Ya sé. Tienes que bajar. O subir. Ah, cabrón. ¿Para dónde es? Por ahí. Ah, falta el perro. Ya sé si lo tengo. Ah, no es cierto. Discúlpame, perrito. Yo te quiero mucho. Toma. Me recordé la escena de Will Smith. Cuando mata a su perrito. Y sufrí. Pero ese no era mi perrito. Ah, con permiso. ¿Por qué cada que lo sacabas, ¿por qué no le haces? Como Van Damme. Porque supongo que podríamos. Ah, no más. Sí le tiré un bate. ¿Ya ves? Tienes que ser más listo y más cuidadoso que ellos. Mira una pistola. Ahí la dejaste. Cerebros por todos lados. No te preocupes. Los limpia tripas. Es un cerebro nada más. Limpiarán todo. ¿Cuánto le pagarán al cabeza de perro por matar a gente? No sé, pero supongo que es el mood. No me hables. No me hables. Concéntrate. Concéntrate, por favor. Ah, está desangrando. Ayúdalo. Ayúdalo. Lo hubieras amarrado un listón o algo, ¿no? Mira, esos güeyes son snipers. Ah, mira. Están acostados. Se cansaron de cargar el arma. Se acostaron. Ay, cabrón. No me llegó. Por atrás. No. ¿Qué pasó? Strike one. Ahí está. ¿Qué, qué, qué, qué? Ya nada más quedan los acostados. Ay, sí. Mira. Ah, ese güey pobre lo están haciendo acá. Lo están torturando. Muy malosos los de este juego, ¿eh? Por eso merecen morir. ¡Ah! Le dio la bienvenida. Cabrón. Tengo un amigo a quien le voy a recomendar este juego. Que le gusta este tipo de música. ¿Sí sabes quién es? No. Nada más que sus papás lo regallaron y tuvo que regresar a su estado natal. ¿Eh? A su ciudad natal. Bien. Lo voy a tuitear para que vea este juego. Le va a gustar. ¡Ah! ¡Ah! El último intento, por favor, ¿eh? Sí. Y nos despedimos. Hay que despedirnos victoriosamente. 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 Porque tú viste... Sí, en mexicanos dijeron. Dijeron. Víctor es tu compa. ¿Aquí qué? Victorios. No, no, no. Tienes que ir así. No tenga miedo. Ahorita a los dos en bolita. Ahorita a los dos en bolita. No, mira. Así se hace, mira. Así se hace, ¿eh? Bien hecho. Me equivoqué, botón. ¿De veras? Eso, eso. Apláceles. No se paren. Ah, ah, ah. ¿Otro? Acuéstese otra vez. A ese. Ah. ¡Cáele! Se va a levantar. ¡Ay! O sea, le dieron un golpe. Se levantó y... ¿Qué pasó? Sigo caminando. Creo que un mosquito me picó. ¿No? O de lo fuerte que estuvo el golpe no se recuerda lo que pasó. Oh, ahí está. Al otro nomás aviéntale. Un bate, un bate. Ah, qué miedoso. Vuelale los sesos ya. Ya que... O sea, se abrió toda la puerta y el otro ni en cuenta. Hay todos los sesos de su compa, ¿eh? ¿Qué pedo? ¿No hay otro? Uy. Mira. Como a estos vatos les gusta jugar mucho el billar. ¿Estás fijado? Todas las mesitas hay billar. Todas las casitas. Acuérdate que están los francotiradores. ¡Dale! ¡Oh! ¡Te hicieron caca! Ok. Ah, no manches. Estuvo buena la explosión, ¿eh? ¡Ah, no! Con cuidado. Con cuidado. ¿Y yo qué iba a saber qué... Ah, pues tenía ahí... Ni viendo todos los cables y conexiones y todo. Yo pensé que era como para... Estaba jugando Nintendo, ¿no? No, como que lo estaban torturando, yo creí. O sea, que aparte salieron terroristas estos monos blancos. ¡Ah, y los de allá arriba así como que... Ah, no hay pedo. Son los puentes. Es el... Escuchaba la... No, no, no. No se escucha nada. Tú no te muevas. No hay pedo. Acá tenemos la puerta llena de bombas. Pues sí, ¿de qué se preocupan? Que entra el menso que explotó hace rato. Es por el otro lado, creo, ¿eh? No, porque volaron las dos. Entonces, tienes que entrar despacito. Y le das al de la... Al que tiene el... La pistola. Me voy a tapar los oídos para cuando explotes, ¿eh? Abre la puerta. Despacito. Ahí, así de esquinita. Nomás ábrela. ¿Apostamos a que explote en cuanto la abra? Yo me estoy tapando los oídos. No te preocupes. Te he puesto un... Monster. Es por el otro lado. La otra puerta. Esa, esa, esa. Despacito. ¡Es que es despacito! Quedaste hecho caca. Me dejas a un monster. Se te olvidó rezar antes de entrar. Y explotas. No sabes tú, no sabes. No me disparan. Oh, oh. Dos por uno. Vamos rápido. Vamos rápido esta vez. Sí, porque ya es el último. Es el último. ¿Se te olvidó o qué? Pegó en la puerta el cuchillo. Estoy muerto. Eso creo. Señor mala, suerte. Y en el siguiente Hotline Miami. Este juego violento. Porque es bien malo, Iván. Veamos cómo desactivamos la bomba para la próxima. Nos vemos, hijo de su... Mother. Bye. ¡Suscríbete al canal!